Te recomiendo que te sientes, pues lo que te traigo es un Hip Hop del 2020 J Santo, Ariel Kelly, de la calle y pa' la calle El mensaje es evangelístico, no se trata de fumadera Inspirado por aquel que fue colgado en la madera Con lírica santa, pero cien por ciento callejera Pa' tu cañón, traigo mi reina valera Yo sé lo que es beber, fumar, huelera, hasta amanecer Para ser quien soy, tuve que morir y volver a nacer Sé de pelear como el cheque y de disparar con chilena De buscar lo que no es mío, rompiendo en casa ajena Y te preguntas, ¿y sé eso? ¿Por qué le canto al Mesías? Es que allá afuera hay jóvenes haciendo lo que yo hacía Y hoy soy nueva criatura, lo declara la Escritura Represento la cultura y al Dios de las alturas Y aunque muchos no entiendan la visión del ministerio Vivo lleno de Dios, como oficina en bautiterio Y entregado a la calle, como perro viralata Mi visita en tu barrio es como Enrique Grata Bendición a la garata, trae el pastor callejero Redención parguero, predicaba al pandillero Haciendo que el tecato sea parte del mal camino Y que el alcohólico se embriague de un nuevo vino Yo fui primera de ganga y controlaba en el punto Hoy es diferente la gente con la que me junto Y si Dios me manda donde el pandillero, hago coro con ellos Y termina redimido desde el zapato al cabello Fui interno de crea, ahora predico a los internos Vuelto una palabra y tiembla los infiernos Y decidí entrar por el camino estrecho Que soy de Dios, no lo digo yo, lo hacen mis hechos Poseo la rima que el diablo no soporta La película de Fit y a la mía le queda corta El envidioso me critica, me ve y se mortifica Que de donde soy el coro te lo explica Se gozan pues Dios se mueve cuando yo predico Él me dio la cotorra que hace que tú suelte el perico Hoy puedo ser rico con el talento que tengo y lo que el dinero no puede comprar Ya yo lo tengo, no me hace falta nada de lo que ofrece Satanás Declaro mi zona libre como en Colón, Panamá No creo el signo zodiacal, aunque mi nombre sea Leo La Biblia Leo para la fuente Y quiero ser como Pablo o Elías, yo que me vi o Elías Fui doctrinao por Elías, el tiguerón de Bouco, me buco sin truco el conuco Yo no robo ni atraco, me puse a cantarle pa' Dios y al pecado le cogí asco Guataco repíteme el taco y acomódate, en esto soy acelerao como que voy en un DT Ven, bebé del té que preparé con hoje, biblia, guarapo Que hace que se arrepientan los capos Está que va a bailar con un ritmo que no haga rap de calle Hecho pa' la gloria de Jehová Yo y mi DJ nos unimos, lo hicimos y aquí lo traemos A tú y yo le falta lo que nosotros tenemos Somos bendecidos desde antes de nació Dios nos salió el alma y hasta los nació Hoy andamos en calle, barrellas y callejones Regando la voz de que Dios cabía corazones Que le apunto el Pablo del presente Pa' que te contentes, si eres inteligente dale mente Que el reino de Dios lo arrebatan los valientes Dejé de ser aquel que en el cuartel estaba caliente Y ando con un tumbao que parece que doy cojo No soy de los evangélicos que rapean flojo Tú el secular tiene que besar la mano O lo van a conocer como el que lo rompió un cristiano Coge cátedra Que ahora me han puesto un nombre en lengua Me llaman el de Mante la Ganga Ariel Kelly Jay Santos ¿Cuáles son los que dicen que tienen flow? Pa' la gloria de Dios Recibe la gloria, papá Rap de calle Pero pa' sacarte de la calle ¿Quién más que yo? H.K. Say el Kelly El cantante favorito de tu cantante favorita Yo, le lloran de Mante la Ganga We out We out We out We out We out You don't wanna get laid down You don't wanna get laid down You don't wanna get laid down